Buenas noches y bienvenidos a nuestro décimo programa de susurros jurídicos. Ha terminado agosto y hemos visto a lo largo de todo el mes como una serie de acontecimientos nos marcaban. Nos hacían escuchar noticias que realmente eran ridículas. Veíamos otras más preocupantes. Y al final terminamos con un inicio de septiembre con una serie de incógnitas que nos preocupan. ¿Cómo va a ser la reentrada de los niños al colegio? Si se comete delito por no llevarles. ¿Qué pasa con la ocupación? ¿Qué es la rehus sig estantibus? ¿Por qué los abogados no hemos tenido derecho al descanso? Y luego el famoso Avegas Corpus que se ha puesto de moda durante este verano. Todo el mundo lo pide. Intentaremos aclarar todos estos conceptos de una forma un poquito distinta a otros programas porque vamos a ir entrando asunto por asunto, tema por tema, para que os quede claro y salgáis con las menores dudas posibles de este ratillo que vais a estar con nosotros. Sin más, yo creo que dar la bienvenida a Inma, JR, Yolanda, Eugenia, Antonio, Mar y yo Guillermo que estamos encantados de volver a estar con vosotros. Sin más, JR, te voy a dar paso para que nos aclares un poco si cometemos delito por no llevar a nuestros hijos al colegio por tener miedo al contagio del coronavirus. A ver qué nos puedes aclarar sobre esto y qué opinas tú sobre lo que hemos escuchado durante este mes de agosto y sobre todo ahora se acentúa en el mes de septiembre. Te doy paso. Bueno, esto hoy día la verdad es que en los despachos estamos recibiendo llamadas telefónicas de clientes preguntando qué ocurre si se niegan a llegar, si no llevan a sus hijos al colegio por temor a que el contagio con el COVID. Si puede haber o va a haber consecuencias. Y lo que, de luego, yo estoy respondiéndoles es que en España la escolarización es obligatoria de los 6 a los 16 años y que todos los niños comprendidos en esas edades deben acudir a clase salvo motivos justificados. Motivos que están establecidos en la ley de educación que no son otros que el niño esté enfermo o que el niño esté estudiando en el extranjero o que los padres estén en itinerancia. La pandemia, por lo tanto, no es un motivo, no se contempla como un motivo para no llevar a los menores al colegio. Si no se lleva a los menores se puede dar lo que se denomina asentismo. El asentismo que, dependiendo de la comunidad autónoma, porque las competencias en educación están transferidas en su gran mayoría, consiste en que no vaya el niño al colegio sin justificación cinco días consecutivos o cinco días alternos durante un mes. En ese caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Pues, por el centro educativo se inicia una investigación que se pone en contacto con los padres. En su caso, también dan traslado a los asistentes sociales, a las autoridades educativas. Y, si el caso es muy, digamos, excepcional, muy excepcional, pues, se pone en conocimiento a la fiscalía. Claro, las consecuencias de no llevar a los menores en edades de escolarización a la escuela de manera consciente y sin motivo, pues, puede llevar desde multas administrativas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay una norma que es la Ley de Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. En su articulado, precisamente, está como infracción grave. Ese, no llevar a los menores en edades de escolarización al colegio. Y se imponen multas de 3.000 a 30.000 euros a esos padres. Pero, además, pueden dar lugar a procedimientos de intervención de familia, la propia Administración. Y, como he dicho, en el peor de los casos, puede dar lugar a procedimientos judiciales penales por un delito de abandono de familia, con penas que pueden ser multas o, en el peor de los casos, hasta de prisión. No es que siempre haya una prisión, pero, por lo tanto, ni siempre que no se lleva al niño al colegio, cuando se tiene que llevar, se incueve un procedimiento penal. Ese, digamos, es la última ratio. Hay una pregunta que nos podemos hacer todos, ¿verdad? Y es si puede hablarse de dejación de los padres cuando hay un interés superior, que es proteger la salud de los hijos o de las familias frente a la pandemia, ¿no? Cuando no llevamos a... En ese caso, la respuesta, de luego, es complicada desde el plano jurídico. Pues, si nos hallamos ante unos padres que adoptan la decisión de que su hijo no acude al colegio y la decisión la adoptan con una justificación de peso, como sería, oye, es que en el colegio no hay medidas de seguridad para prevenir el contagio. Desde luego, habría que ir caso a caso, ver en cada caso, y se obtendría una defensa frente a un eventual expediente sancionado. Más aún en el caso de que el menor, pues, estuviese en una situación de riesgo por su salud o que incluso las personas que convivan con el menor también sean personas con grandes factores de riesgo si contraen la enfermedad, si contraen el COVID. Por lo tanto, el que sea asentismo escolar esa situación, pues, sería al menos defendible, que no lo es, claro. Sin embargo, lo que hay que intentar es prevenir llegar a esas situaciones, porque, claro, cuando estamos hablando ya de esas situaciones es que estamos en un conflicto jurídico, ya sea en el ámbito, en el plano administrativo o, como he dicho antes, incluso ya en el plano judicial, en el plano judicial, en el ámbito penal, por ejemplo, que se puedan encobar esas diligencias por un abandono de familia por no llevar al niño al colegio. Pero, JR, vamos a ver, estos expedientes, por la experiencia que yo tengo en mi tierra, es cuando hay un asentismo de larga duración, no por una semana, ¿verdad? Sí. Sí, no, por una semana no, pero a empezar, lo primero que se tiene, lo primero que hacen generalmente el centro educativo es ponerse en contacto con los padres, que es lo que ocurre, ¿por qué razón? No viene su hijo al colegio. Hay veces, como bien sabemos, que el niño a lo mejor se fuga y los padres son desconocedores, ¿no? O los padres, también lo sabemos, los que hemos llevado expedientes de esta índole, pues tienen al niño trabajando. En vez de un niño de 15 años está en el mercadillo vendiendo con los padres, por ejemplo. Entonces, eso da lugar a esa incoacción, a esa incoacción por las autoridades educativas, ese traslado a los servicios sociales y ahí puede dar lugar, en efecto, a ver qué es lo que ocurre y se va a determinar caso a caso, caso a caso. En el caso del COVID, los padres parten del miedo, del miedo que puede ser fundado o no fundado. Pero se supone que si las autoridades sanitarias han establecido unos protocolos y unas normas y esas normas se llevan a cabo, ese miedo sería infundado. ¿Por qué? Porque las autoridades sanitarias son las que deben mantener ese protocolo. Pero claro. Oye, estamos hablando hoy un poquito de todos los problemas que nos hemos encontrado en agosto y de los chascarrillos o las dudas que vamos teniendo. Otra de las que hemos escuchado muy divertidas es que, creo que ha sido en Castilla y León, Inma, que un gerente o un encargado o un político ha dicho que el no llevar la mascarilla por la calle podía ser delito. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Es una fake news? ¿Qué es? Sí, el 20 de agosto nos despertamos con la noticia. En este caso fue, además, la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Nos despertamos en redes. Yo lo vi en redes y había bastante revuelo que había dicho que, bueno, exactamente, dice, si alguna persona debe estar en cuarentena y se lo salta, es un delito y puede ser sancionado. Pero esto luego se agrava cuando empieza a decir que, bueno, que los sanitarios están detectando que efectivamente hay gente que no está cumpliendo la cuarentena y dice, además, es un delito ético contra sí mismo y contra los demás. Claro, los juristas nos llevamos las manos a la cabeza, pero a lo largo de todos estos días es cierto que en Twitter hemos seguido viendo que es un delito contra la salud pública. Nos hemos cansado de repetir que los delitos contra la salud pública son los referidos a las drogas. Por lo tanto, en ningún caso podría ir por ahí, con lo que a esta señora, pues, o alguien no la asesoró bien o no sabemos muy bien qué pasó, pero evidentemente se tendría que haber asesorado. Aparte que los delitos éticos no existen. Partiendo de esa base, pues ya, como digo, jurídicamente es una barbaridad. Es un delito salir sin mascarilla o salir sin, me refiero, salir sin mascarilla, no salir sin mascarilla solo, sino que eso ya tiene una multa determinada, sino cuando a ti te hacen o eres un posible positivo y te han hecho la PCR y tienes que aguantar una cuarentena, que normalmente son, me parece, 15 días o 14 días, una cosa así, o sabes que eres positivo y tienes que guardar esa cuarentena. Si tú salgas a la calle y cometes un delito, pues no, no cometes un delito. En principio, no cometes un delito. Que de eso se puedan derivar situaciones, por ejemplo, en la que tú contagies a alguien y podamos irnos al ámbito penal, bueno, pues esto ya sería más discutible, cuestión de prueba y un montón de cosas. Pero la realidad es que, como ya hizo José Ramón, ha apuntado de alguna manera, el código penal es el último ratio. En el código penal solo se recogen aquellas conductas que son realmente más graves para la convivencia social. En este caso no está recogido porque el derecho penal tiene un principio fundamental que es el de intervención mínima. Cuando hay otras normas que pueden y dan soluciones a este tipo de casos, no es necesario que intervenga el código penal. Y en este caso existe, porque existe la ley de sanidad por la que se puede multar, la ley de salud pública, que ya establece unas sanciones y que son unas sanciones además considerables. O sea, estamos hablando de que si es una sanción leve, son hasta 3.000 euros. Una sanción grave de 3.001 a 60.000. Y si hablamos ya de una sanción muy grave, de 60.001 a 600.000 euros. O sea, si realmente existieran conductas que pusieran en riesgo la salud pública de alguna forma, como podría ser salir a la calle cuando sabes que tienes que estar en cuarentena, se podrían imponer estas multas. Pero es que además esa misma ley dice que las comunidades autónomas y también las localidades tienen posibilidad de poner este tipo de sanciones. O sea, se puede hacer reglamentación. De hecho, en Extremadura ya se ha hecho. Nosotros tenemos desde julio, el 27 creo que se publicó en el BOE, el 22 por ahí, la comunidad autónoma de Extremadura ya ha regulado también ese tipo de sanciones que en mi opinión ha calcado prácticamente lo de la ley de salud pública y no solo es la única por la que se puede multar. Ahora mismo creo que existen herramientas suficientes, son sancionables. Para quien no sepa de derecho, voy a explicar un poquito porque lo del derecho a intervención mínima es importante. El ejemplo que yo pongo siempre en esto, por ejemplo, son los delitos de tráfico. Hace muchos años, como todos sabemos, si tú ibas con una alcoholemia, conducías sin carnet y te ponían una multa, una multa económica de carácter administrativa que tú podías recurrir o no. Con el tiempo, eso fue un problema social en el que había muchas muertes, en las que había muchos accidentes y se le dio tanta importancia y tenía tanta relevancia como para que se introduzca en el Código Penal como delitos, las conducciones sin carnet, o las alcoholemias de cierto grado. Pues esto es lo mismo. Ahora mismo la realidad es que esto es puntual y no está en el Código Penal, pero tiene otra forma de sancionar y, por lo tanto, no debemos salir a la calle y cumplir las normas porque sí van a tener un reproche. Que luego sea ética, moralmente reprochable, no tiene nada que ver con que sea un delito. Básicamente, entonces, Inma, si yo salgo sin mascarilla no es delito, pero si estoy trabajando en un bar, como pasó en Fuerteventura, yo creo, sabiendo que tengo el COVID, eso podría ser un delito, ¿no? Pues depende. Vale. A ver, en principio, claro, es que, claro, o sea, ¿eso ha producido algún daño lesivo que esté recogido en el Código Penal? Es decir, ¿has contagiado a alguien que le has producido unas lesiones, una muerte, una no sé qué, y luego tendremos que ir a la prueba? ¿Vale? O sea, puede no ser delito, puede ser simplemente, como te estoy diciendo, sancionable y con carácter administrativo, porque para eso está la ley de salud pública. Y ahí tenemos trabajo como abogados de la defensa, me imagino, ¿no? Oye, pasando, voy a pasar a Antonio, que nos va a hablar de la ocupación, y un comentario, un delito, ¿cómo era? ¿Un delito inmoral? No, un delito ético, es lo que había dicho la consejera, es lo que es una inmoralidad, lo que pasa es que es una mejora, sí. Antonio, hoy tú, yo sé que has dado ponencia sobre ocupación, y lo tienes muy estudiado. Llevamos todo el verano escuchando lo que son los tipos de ocupación, en Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, en las noticias. Escuchamos barbaridades sobre unas posiciones, sobre otras. ¿Nos puedes hacer un pequeño resumen de lo que legalmente se entiende por ocupación? Claro. Efectivamente, Guillermo, llevamos todo el verano escuchando auténticas barbaridades sobre la ocupación, que se ha convertido en un tema estrella, y desde un punto de vista político se ha convertido también en un tema estrella, lo cual probablemente a nivel jurídico lo ha convertido en un disparate. Mira, en primer lugar, me gustaría dejar claro que es un ocupa, es una persona que se instala en una vivienda deshabitada sin tener ningún tipo de derecho a ello. Y tendríamos que empezar a diferenciar, lo digo por noticias que hemos leído incluso este verano y hemos escuchado en programas de Antena 3, de Máxima Audiencia o Telecinco, no tiene nada que ver con aquella persona que verbal o escrita tenga un contrato, verbal o escrito, y que no pague la renta. Estaríamos ante un arrendatario y no ante un ocupano. Tampoco tiene que ver con el precario, y por eso viene con la figura del 2018, porque si bien es cierto que el precario tampoco paga ninguna renta ni merced, como hemos dicho siempre en derecho, la posición del precarista es que siempre entra de forma autorizada en la casa, para que cualquiera lo pueda entender, estamos en el típico supuesto en que uno le deja la casa a una casa, a un vecino, a un familiar, para que pase una temporada, y bueno, y luego el familiar por lo que sea, o el vecino no quiere irse, ¿no? Ahí estaríamos en el concepto de precarista, porque no tiene título para estar, si bien ha entrado con autorización, que no con título. Cuando esa autorización tiene medido un tiempo, por ejemplo, cinco o siete meses, estaríamos dentro de lo que se llamaría la figura del comodato, si no es precarista. Y por último estamos en la de los Gupa, que generalmente es una persona que cae fuera del ámbito familiar, fuera del ámbito de los conocidos, y que directamente ocupa un inmueble. Aquí es donde se ha generado muchísima leyenda urbana, como la de las 24 horas de intervención de la policía, que no figura absolutamente en ningún sitio, o sea, directamente es que no existe. Entonces, pues vamos a intentar poner un poquito de orden en todo eso, para que sepamos a qué atenernos. Vamos a ver, en primer lugar hay que dejar claro que no vivimos en un mundo en el cual tú bajas a tomar café y corras el riesgo de que subas una hora después y te encuentres unos señores dentro de tu casa, ¿no? Es decir, no es así, ¿no? La mayor parte de las ocupaciones ilegales se producen en viviendas que están deshabitadas, que no son ni siquiera ni primera ni segunda vivienda. Son muy poquitos los casos que se producen en primera o segunda vivienda, ¿no? Que es lo que estaríamos dentro del allanamiento de morada, ¿no? Es cierto que se ha convertido en un problema importante porque ya no son familias que no tengan casa y que entran, ¿no? Sino que hay auténticas mafias que operan con el tema de los ocupas, ¿no? Que cobran a otras personas precios por buscarles una casa que ocupar y ocupas que ocupan casa, valga la redundancia, y exigen dinero a los propietarios por salir, ¿no? Luego, el tema tiene un poco también más de fondo de lo que pudiera parecer, ¿no? En el año 2018 se hace una reforma y se crea un procedimiento nuevo, un interdicto al final de recobrar la posesión, porque es verdad que en aquel momento el procedimiento civil, que es el que yo entiendo que debe primar sobre el penal, pues funciona de manera lenta, ¿no? Pero para mí el gobierno, entonces, comete un error y es que la legitimación activa se la da solamente a las personas físicas y no a las personas jurídicas. Trata de excluir o excluye expresamente a los bancos, ¿no? Vale, pues como si aquello de que los bancos fueran malos y, por tanto… Pero bueno, eso es un concepto casi político que no debe regular jurídicamente por dos cuestiones muy claras, ¿no? Primero, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero es verdad que la propiedad o ese derecho a esa vivienda digna debe de activarse mediante políticas sociales, ¿no? Y no en función de la propiedad privada, sea de un banco o sea de una persona física. Y luego, en segundo lugar, porque es que existen daños colaterales, que es lo que estamos viendo todos los días. Hay comunidades de propietarios que son dueños bancos en playas y estamos viendo que se meten a ocupar y los afectados son los vecinos de esa urbanización, ¿no? Entonces, quizá una primera solución para este problema dentro de la vorágine, de reformas legislativas que estamos viendo en una carrera que todo el mundo quisiera hacer y que estaría bastante bien, sería que las personas jurídicas también tuvieran derecho a ese interdicto que funciona relativamente bien. Eso es otra historia. En tres minutos no tenemos bastante, pero voy a hacer un podcast exclusivo para susurros jurídicos en el que vamos a ponerlo todo bastante claro. Incluso vamos a explicar cómo funcionan los manuales de los Ocupas, que son auténticamente maravillosos, obras de ingeniería jurídica, ¿no? Bueno, pudieran entrar y yo creo que ayudaría bastante a paliar el problema. Si tu cliente o quien sea es una persona jurídica, pues tienes que irte al artículo 250, protección de derechos inscritos. Es decir, son los dos procedimientos dentro del ámbito civil que existen. Ya digo que lo ideal sería que las personas jurídicas también pudieran ir al proceso de tutela sumaria, pero solamente a día de hoy personas físicas. Comunidades de propietarios, que es un problema muy importante, es muy afectada, sobre todo en las zonas de playa, también únicamente pueden ir al procedimiento del artículo 7.2 por actividades molestas. Vamos dentro del ámbito penal. Lo voy a explicar, estamos dando pinceladas y es muy breve. Aquí también hay una confusión, ¿no? Porque si el Ocupa entra en la primera vivienda, es decir, en lo que es tu morada, y aquí el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, ya dijo hace bastante tiempo que por morada se entiende no solamente tu primera vivienda, sino que esté habitada. Es decir, si tú tienes una casa y vas los fines de semana, seguiría siendo también morada. Ahí no hay problema. Es decir, que es el supuesto que más corre por la prensa, lleva tres años y se fue a tomar café y entraron en su casa. Eso no es cierto. Es imposible que se dé ese supuesto legalmente. No es cierto. Porque la policía actúa con carácter inmediato porque lo prevé el artículo 18 de la Constitución, lo prevé el artículo 15 de la Ley de Seguridad Ciudadana, el 533 de la Ley de Injuiciamiento Criminal, el artículo 18 de la Constitución Española, y porque los jueces inmediatamente, si la policía no actúa, con el tema suficientemente claro que estaría, porque cualquiera puede demostrar que está viviendo ahí, y eso es su vivienda, los Ocupa serían lanzados inmediatamente. Siempre que nos encontremos dentro del artículo 202 del Código Penal, estaríamos hablando de allanamiento de morada, que llevaría unas penas de seis a dos años y con violencia de uno a cuatro años. Los casos en que técnicamente se puede hablar de Ocupa son los que el Código Penal se recoge como delito de usurpación, que son los del 245-2 del Código Penal, que se trata de inmuebles abandonados, que son los que suelen tener los bancos, que es donde más se producen, que no vive nadie, o una tercera vivienda que nosotros tenemos en el campo, o en Valencia, si yo vivo en Cartagena, y que hace 20 años que no sé nada de ella. Dependiendo de la violencia que se emplee, estaremos ante un delito leve o ante un delito de carácter más grave. Yo creo que aquí sí hace falta también otra reforma, porque cuando no se acude a la vía civil y terminamos en este tipo de procedimiento, es verdad que, como todo procedimiento penal, se relantiza muchísimo en el tiempo, y es verdad que los Ocupa cuentan, ya lo digo, como juristas, incluso como profesores que soy de universidad, con auténticos manuales que son prodigiosos. O sea, te los lees y dices, madre mía, chapó, qué obra maestra, qué pedazo de abogado, quién habrá hecho esto. Entonces, pues, deberían de activarse más, un poquito en la línea de, ya voy terminando, de la famosa directriz de la Fiscalía, de la Audiencia Provincial de Baleares, ¿no? En el sentido de activar más las medidas cautelares o incluso abrir canales para que en este tipo de delito pudiera, en algunos parámetros, venir actuando la policía y, sobre todo, sobre todo, que se pudiera pedir a través de la Fiscalía o la acusación particular, si es que existe, se pudiera pedir con mayor, con mayor, digamos, concesión que los jueces fueran más receptivos a la hora de acordar la medida cautelar siempre que se dieran los presupuestos y estuviera claro que, a día de hoy, es decir, que ese supuesto no se da. ¿Hace falta una reforma? Sí, evidentemente hace falta una reforma. Creo que, en comparación con dos países de nuestro entorno, la respuesta del Estado no es la que debería ser. ¿Vivimos como tenemos la sensación en un país en el cual uno va a celebrar su cumpleaños y cuando vuelva se lo puede encontrar su casa ocupado con cinco cupas? No. Eso tampoco es la realidad y no funciona de esa manera. Eso es así a grosso modo y si os ha quedado claro lo que os puedo comentar, cualquier duda que quieras preguntarme, Guille, porque no te haya parecido claro. Pero vamos a dar paso o vamos a esperar a que nos hagas el programa específico porque es muy interesante y ahí podemos plantear más preguntas que puede ser curioso, si te parece. ¿Vale? Vale. Esta problemática en Barcelona es especial, Eugenia, yo creo, la de la ocupación. Yo no sé si querrás introducir algo, pero también te quiero introducir otra cosa. El otro día, escuchando un programa, no te voy a pedir que me hables de Messi porque eres de Barcelona y supongo lo que estáis pasando, pero en un programa de televisión se habló de la regla Rebus y que está Antibus en relación con el contrato de Messi. Lo único que te pido es que me expliques qué es la Rebus, como la llamamos nosotros, o que nos la expliques a todos de una forma sencilla para que la podamos entender. Si me permite, Guille, antes de que te mire Eugenia, sino ratificar contigo, ratificarte que efectivamente Cataluña en materia de arrendamientos de inmuebles y sobre todo Barcelona, al igual que Madrid, pero sobre todo Barcelona son dos mundos aparte del resto de España, completamente diferenciables. Y la problemática de los ocupas ahí es evidentemente mucho mayor que en el resto de España. Perfecto. Pues, Eugenia. Efectivamente. La situación a la que nos encontramos es deplorable y las mafias se han proliferado de una manera muy exagerada y exige, como bien decía Antonio, una adaptación de la legislación de manera inminente, porque la situación se puede complicar todavía más. Y bueno, pues también aquí hemos estado además en Cataluña desolados por la decisión de Messi de dejar el Club Barcelona y bueno, pues para nosotros era una persona no solo que ha dado muchos triunfos al equipo, sino que además muy querida por todos los catalanes y sobre todo por los barceloneses y barcelonesas. Pero bueno, sí es cierto que hubo un programa en el que se hizo alusión a la cláusula Rebus Siquestantibus que es muy importante que tengamos claro de qué se trata y precisamente haciendo un poco y continuando con Antonio que hacía referencia que tenemos que adaptar nuestra legislación a Europa precisamente con esta cláusula también yo apelo a este llamamiento a esta reforma legislativa que debemos hacer en España para adaptar estas circunstancias que se están produciendo y estas cláusulas e instrumentos jurídicos que se utilizan en otros ordenamientos jurídicos europeos y que ahora pues voy a exponer porque realmente sin duda son instrumentos que nos van a ayudar muchísimo en estos momentos de crisis y de situación en la que estamos viviendo porque pues tanto Italia como Francia como Holanda contemplan esta cláusula en su ordenamiento jurídico así como también pues el derecho civil de Navarra también la prevé pero nosotros en nuestro ordenamiento jurídico no existe como tal y se prevé en la jurisprudencia como bien sabéis. La cláusula Rebus pues es el aplicable en determinados casos en los que se ha alterado de forma fundamental y sustancial el contenido económico de una de las obligaciones a las cuales viene contraída una de las partes o en todo caso pues la proporcionalidad entre estas prestaciones precisamente por haberse producido unas circunstancias imprevistas como las que hemos vivido ahora con ocasión de la crisis del COVID y que han sido de una afectación extraordinaria en la población en todo su conjunto de todas las actividades que se estaban desarrollando la crisis sanitaria pues ha conllevado una crisis económica y social de una manera exagerada que todos hemos podido visibilizar y que sin duda pues hace necesario que ante la situación en la cual se están encontrando muchos particulares en que se ven compelidos a no poder cumplir con sus obligaciones pues tengan la necesidad o puedan verse en la necesidad de poder revisar estas cláusulas contractuales que en su día se escribieron con unas circunstancias concretas en un entorno concreto y que por lo tanto al haber variado han de verse posibilitadas a poderlas modificar el hecho de poder hacer y llevar a cabo y aplicar estas cláusulas que se prevén en los contratos de como bien decíamos de toda la legislación europea pero no en España permite sobre todo el mantenimiento de las relaciones contractuales que estas relaciones contractuales no se extingan y que por lo tanto permite mantener la economía en general de todo el país incluso el poder mantener un contrato laboral poder revisar un contrato de arrendamiento en unas circunstancias excepcionales y de manera temporal pues facilitará en todo caso esta permanencia de la relación entre las partes con todos esos antecedentes y regulaciones que hacíamos referencia a nivel europeo resulta evidente que la situación actual pues nos aboca a una necesidad de dar una respuesta adecuada a los problemas contractuales que se están derivando de la crisis económica que estamos sufriendo actualmente y que sobre todo pues vamos a ir viendo cómo la situación puede ir también agravándose por lo tanto es muy importante que nuestro ordenamiento jurídico pueda adaptar estos principios europeos del derecho de la contratación y que lo pueda encajar en nuestro ordenamiento jurídico y regular la cláusula Rebus Siquestantivos nosotros creemos que esta cláusula debe producirse y debe introducirse en nuestro ordenamiento jurídico con la máxima celeridad porque realmente pues a permitir realmente dar un poco pues una respuesta a estas crisis imprevistas y generales ahora ha sido la del COVID en su momento fue la crisis inmobiliaria también que dio lugar pues al primer planteamiento y de la necesidad de regular la Rebus Siquestantivos en ordenamiento jurídico español pero sin duda que el derecho creo que ha de ser y ha de analizar este procedimiento de cambio y de adaptación jurídica hemos de ser capaces de adaptar estas figuras jurídicas a nuestro ordenamiento con celeridad como bien decía y aquí pues también los colegios profesionales que estamos viendo cómo se está desencadenando nuestros despachos la situación que están viviendo los particulares que se ven pues bueno presionados por el cumplimiento de unos contratos en los cuales les es imposible cumplirlo precisamente por esta variación de las circunstancias pues que les podamos ofrecer esta figura tan necesaria como es la cláusula Rebus Siquestantivos que claro vuelvo a decir es precisamente para modificar una relación contractual para garantizar su supervivencia no para resolverla sino para garantizar esta supervivencia y que transcurrido el periodo de crisis pues pueda volver a la normalidad y se pueda volver en la situación de la cual partíamos por lo tanto creo que esta crisis nos tiene que hacer reflexionar sobre todo respecto al principio de solidaridad creo que es un momento en el cual todos tenemos que ser muy solidarios y yo siempre creo que esta cláusula precisamente hace un poco este llamamiento a esta solidaridad que debemos tener todas las partes que estamos involucradas en contratos de todo tipo en todas las esferas del ámbito jurídico social económico cultural y que por lo tanto podamos hacer estas modificaciones puntuales a estos contratos que van a permitir pues que realmente pueda pervivir la relación creo que es muy importante que esta figura que es válida que es eficaz que puede realmente pues hacer pervivir estas relaciones se adapte en nuestro ordenamiento como os comentaba bueno yo creo que es muy importante que el ciudadano conozca que existe esta posibilidad ya no solo por la en estos momentos por la jurisprudencia aplicable en cada uno de los casos sino porque realmente pues tenga la posibilidad de acudir a la misma un poco pues es lo que yo creo que es lo más importante Willy en estos momentos que se tengan conocimiento Eugenia solo de solidaridad ¿no crees que es más inteligencia económica? es decir bueno claro evidentemente al fin y al cabo va a ser pues el sentido común que decíamos siempre en estos momentos además nuestros juzgados van a estar colapsados para resolver contratos para reclamar cantidades es decir hay toda una serie de situaciones en las que nos vamos a encontrar consecuencia del incumplimiento contractual que va nuevamente a saturar todavía más los juzgados y por lo tanto los juristas hemos de ser capaces de ofrecer un instrumento como es la cláusula rebus equestantivos para poder mantener estos contratos para asegurar y garantizar su supervivencia para al fin y al cabo pues dar esta posibilidad de que la economía de nuestro país no decaiga ¿no? que se pueda mantener garantizar pues bueno lo que decíamos puestos de trabajo contratos etcétera ¿no? precisamente dando todos y aplicando el sentido común para poder modificar esas cláusulas que en su día se pactaron de común acuerdo por las partes y poderlas renegociar poder hacer esta renegociación de los contratos ¿no? Sí me recuerda mucho al principio de la ley concursal cuando proponíamos convenios y ningún banco a nadie los aceptaba ni los proveedores porque entendían que perdían un poquito un 25 un 30 al cabo de cuatro años de concursos todo el mundo aceptaba cualquier tipo de convenio porque entendían que era la única forma de cobrar un poquito y un poco la regla es lo mismo ¿no? Exacto y yo creo que sin duda va a ayudar a paliar la crisis el aplicar la cláusula ayudará a paliar esta crisis y a poderla superar de una manera más digamos bueno más seria ¿no? Sí organizada Yolanda los juzgados están colapsados se toma una medida estupenda para descolapsarlos que es habilitar el mes de agosto a los abogados derecho a descanso ¿tenemos derecho a descansar los abogados o somos esas personas tan malas que ganamos tanto dinero y que vivimos tan bien que no tenemos derecho a nada absolutamente nada ¿tú qué opinas? Uy si viviéramos tan bien sí que tendríamos derecho a descanso porque no estaríamos trabajando en esta profesión Bueno lo que ha pasado este mes de agosto bueno pues para qué para qué volver sobre sobre lo que ya ha pasado quiero decir ya estamos a día 1 de septiembre y es un absurdo pero sí hay que tener memoria sí hay que tener memoria de lo que ha pasado de por qué nos hemos visto abocados a esto que evidentemente todos coincidimos en que todos porque además todos los sectores coinciden en que no es una medida que sirva habilitar 20 días de agosto para desatascar el tremendo atasco lo terrible que tenemos la situación de la justicia en este país lo que pasa es que esa es una medida fácil y gratis y de quedar bien en lugar de aportar dinero de aportar medios que sean suficientes tanto para una transformación digital seria como para pues como para instalar nuevos juzgados nuevo más personal en todos los juzgados tramitando eso cuesta mucho dinero entonces lo fácil y lo que venden prensa es decir han estado tres meses parados en sus casas pues ahora que trabajen 20 días de agosto que parece ser que no es tanto bueno evidentemente esto es un absurdo cualquiera con dos dedos de frente es capaz de verlo porque todo el mundo efectivamente tiene derecho a descanso y sólo voy a decir una cosa y es que la agencia tributaria que nos lleva de calle todo el tema de la informatización de sus procedimientos y de todo lo demás hace mucho tiempo que estableció unos días en los que los profesionales que se relacionan con Hacienda los gestores tributarios cualquier abogado que lleve también temas tributarios puede señalar durante el año los días en los que no quiere ser notificado ¿vale? esto que es una tontería porque hoy en día con todos los sistemas informáticos es facilísimo de hacer ellos lo tienen hace mucho tiempo y nosotros no somos capaces de tenerlo venimos de una tradición de una tradición jurídica en la que el mes de agosto es inhábil en civil porque todos sabemos que no lo es en penal no lo es en laboral para determinadas cosas si todos sabemos perfectamente los que estamos en este trabajo para los que no lo conozcan cuando se están tramitando unas diligencias previas en un procedimiento penal todos los días del año son hábiles todos los días son hábiles es decir no se para la justicia en el mes de agosto pero si es cierto que el respiro de que fuera inhábil en civil pues nos daba esa esa tranquilidad de que por lo menos nos podríamos coger unos días ¿vale? este año no ha sido así porque aunque se nos ha vendido se ha vendido al público en general que 10 días eran inhábiles esto al final se ha convertido en la nada porque se han efectuado notificaciones los últimos días de julio que nos obligaron a hacer los escritos durante los primeros días de agosto de tal forma que ni siquiera los 10 primeros días de agosto los hemos tenido libres para descansar todos nos hemos tenido que ir los que nos hayamos podido ir unos días pues con nuestros ordenadores con nuestro lector etcétera etcétera y yo vuelvo a insistir como he dicho muchísimas veces en Twitter ¿por qué no aprendemos un poquito de la agencia tributaria de cómo se gestionan los procedimientos y de esos días en los que los profesionales pueden señalar que no quieren recibir notificaciones para poder tener un descanso? Es que la agencia tributaria hace años me dijeron un economista que la agencia tributaria estaba en el presente y la justicia estaba en la cuaternaria o sea estábamos en la prehistoria Totalmente además a mí no me importaría en lugar de que fuera en el mes de agosto que me dijeran que tengo 30 días para repartir a lo largo del año sin notificaciones o sea no es algo que tenga que ser exactamente en el mes de agosto al contrario yo tengo muchísimos compañeros que nos vemos obligados a coger las vacaciones otros años en el mes de agosto cuando a lo mejor sería pues muchísimo mejor irnoslas repartiendo a lo largo del año y dejar agosto ahí como un mes en el que se puede trabajar quien quiera o sea no veo mayor problema en eso No, no yo creo que estamos todos de acuerdo que sería una ventaja objetiva para todos me decogenos las vacaciones en agosto septiembre octubre llegamos muy fundidos a julio porque es todo seguido y ese paraíso que teníamos pues se ha destruido Mar Mar te voy a preguntar sobre el AVEA Scorpus otro de los chascarrillos o de los problemas que hemos tenido este verano es un vídeo de un policial local intentando poner una multa a una chica y ella pidiendo el AVEA Scorpus si nos lo explicas porque cuenta Sí, efectivamente yo vengo a hablaros hoy aquí del procedimiento de AVEA Scorpus Corpus Christi había un corpus 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 totus Corpus y hasta aleas hasta e o sea este procedimiento se le ha llamado de las mil y una maneras yo creo que de todos los latinajos que usamos en derecho el AVEA Scorpus es el que todo el mundo sabe o todo el mundo cree saber el que nadie conoce y el que todo el mundo le pone nombre la verdad es que es un procedimiento bonito curioso pero que hay que conocerlo como decía la Policía Nacional en el tuit en dicho tuit el 20 de agosto no es ningún cojuro mágico o sea no es AVEA Scorpus ahora y sale ya no, no es un procedimiento que nuestra Constitución recoge y que lo que hace es preservar los bienes más precios que tenemos después de la vida que son la integridad física y la libertad o sea es un procedimiento bonito es un procedimiento rápido es un procedimiento sumario y es un procedimiento además que hay que saber utilizar consiste básicamente en poner a disposición judicial de la persona ya detenida o sea no vale que me estén poniendo una multa de tráfico y yo pida un AVEA Scorpus ¿por qué? porque el AVEA Scorpus de lo que se trata es de ver la legalidad que pueda tener esa detención nuestra Constitución como os he dicho la regula en el artículo 17.4 lo que viene a decir ahí básicamente y únicamente es que da pie a que una ley lo regule la ley que lo regula es la 6 barra 1984 de 24 de mayo por si a alguien le interesa profundizar porque claro yo lo que voy a dar aquí son pues cuatro cuatro pinceladas el procedimiento pues la propia ley nos lo dice va dirigido a evitar que cualquier detención sea arbitraria y vulner el derecho de las personas detenidas para ello ¿qué hace? pues se basan cuatro pilares fundamentales que hacen que esto pueda ser así es un procedimiento muy ágil muy rápido en 24 horas la persona detenida tiene que estar puesta delante de un juez oída la parte oído el Ministerio Fiscal y el juez ha debido de resolver todo eso en 24 horas es un procedimiento muy sencillo porque no requiere formalismo en ninguno no necesita abogado no necesita procurador ahora os diré las personas que pueden pedirlos pero la gama es amplia hay muchas personas que lo pueden pedir y sobre todo es un procedimiento general nadie nadie ni particulares ni autoridades inclusive la autoridad militar tienen que estar sujetos a la ley y al derecho para proceder a dichas detenciones si se salen sean quienes sean están sometidos a la autoridad judicial la ley regula expresamente las causas de lo que son las detenciones ilegales o sea no vale que yo diga lo que hemos dicho antes volvemos al ejemplo me están poniendo una multa de tráfico a ver a Corpus ponerme delante de un juez no la ley dice que está limitada a aquellas detenciones donde ocurran donde no concurran los supuestos legales que la ley CRIM dice que tiene que haber con los requisitos que además tienen que haber para dichas detenciones también es aplicable a las personas que están internadas ilícitamente en algún lugar o las personas que están detenidas por más tiempo del que deberían de estarlo 24 horas 72 horas y luego también es muy importante para las personas que ya privadas de libertad se les está vulnerando otro tipo de derechos fundamentales como puede ser como hemos dicho antes la integridad la integridad física personas que lo pueden pedir hay una amplia gama hay una amplia gama porque evidentemente si la persona está detenida y se le están vulnerando los derechos pues a lo mejor no es lo más apropiada porque evidentemente no puede pero la ley permite que el detenido como hemos dicho que sea su cónyuge que sean los descendientes que sean los ascendientes o que sean los propios hermanos quien esté fuera puede pedirlo delante del juez puede hacerlo el defensor del pueblo puede hacerlo el ministerio fiscal y puede hacerlo el propio juez de oficio donde ante el juzgado ante el juzgado me callo no no me estaba riendo Mar porque en uno de los vídeos que hemos visto hay un chico hay un chico grabando con el vídeo y está diciendo pido la vea Scorpus pido la vea Scorpus evidentemente no puede pedirlo él pero no 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 pero es lo que está diciendo no puede pedirlo sobre todo porque no está detenido es que hay que estar detenido no no pero lo pedía por el que estaban deteniendo la ley te dice la ley te dice quiénes son y os acabo de decir quiénes son el juez también del partido judicial evidentemente donde está el detenido también puede iniciar los de oficio si viese observarse alguna alguna ilegalidad ya lo he dicho tiene que ser delante del juez donde está o donde se tuviera conocimiento del último paradero del detenido y como he dicho antes en 24 horas ese juez tiene que mediante auto pronunciarse pronunciarse perdón acerca de la vulnerabilidad o sea de la vulneración de esos de esos derechos podríamos estar hablando pues siete siglos de ya os he dicho que el habeas corpus es el el más recurrente de todos de todos los latinajos que tenemos y cualquiera que nos hayamos dedicado un poco a detenido observaremos que nosotros no conocemos el procedimiento pero que ellos ellos lo conocen perfectamente y lo primero que te dicen es un habeas corpus hay que tener mucho cuidado ya como profesional de interponerlo porque muchas veces lo que podemos hacer con el habeas corpus es entorpecer la función porque he dado cuenta y esto es muy importante que el habeas corpus únicamente se va o sea la resolución judicial únicamente se va a pronunciar acerca de la ilegalidad de la detención en ningún caso sobre el fondo del asunto por el que se haya detenido con lo cual podemos en vez de de aligerar entorpecer porque primero va a tener que pronunciarse el juez acerca de la legalidad o ilegalidad de la detención y luego entrar al fondo del asunto Mar aprovechando ya que hoy hemos estado dando clases de derecho te despedimos Eugenia que te estás yendo te despedimos una cosa Mar ahora un poco para todos hemos estado viendo una serie de barbaridades jurídicas este verano tú has tenido un tuit que se ha hecho vírico que ha sido muy divertido que era sobre un divorcio el divorcio de Enrique Ponce eso explícanoslo tremendo tremendo espérate que me cojo las notas porque es que el tuit era sobre una lectura sobre un artículo de lectura en la que el periodista y conste que aprecio muchísimo 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 la labor de los periodistas no es mi intención ni mucho menos hacer un chascarrillo de ninguno de ellos lo que pasa que es cierto que como periodista y como medio de comunicación que pues tiene una cierta responsabilidad y ciertamente era una barbaridad encima de la otra o sea por ejemplo pues decía que había que poner que como era o sea que había que interponer el divorcio ante un contencioso claro había mezclado el concepto de divorcio contencioso que quiere decir que no es divorcio de mutuo acuerdo que no de conformidad y había mandado a la jurisdicción contenciosa un o sea un divorcio que era de mutuo acuerdo en fin como esa como esa mil barbaridades que seguro que algunos de vosotros también conocéis y queréis comentar como por ejemplo que la resolución o lo presentaba un magistrado creo recordar sí sí que además representaba las dos partes pero bueno a mí lo que más ya como penalista me llegó al alma fue lo de la conformidad que yo lo que a mí me venía a la cabeza es una reducción en la pensión de alimentos del tercio de la pensión por la una encima de la otra una encima de la otra yo sé que Antonio ha estado este mes de agosto criticando muy duramente todos los ataques a lo que era el derecho he visto tweets muy duros sobre comentarios de gente que atacaba al principio de presunción de inocencia que se atacaba una interpretación de echar patadas a los ocupas de una serie de cosas que yo no sé si eran políticos eran periodistas o eran simplemente tuiteros que hacían comentarios pero que decían verdaderas salvajadas yo no sé si Antonio recuerdas alguno yo recuerdo haber leído dos o tres pero ha estado muy bien seguirte este mes de agosto porque he visto he visto que puntualizabas muchos de esos tweets que eran realmente barbaridades jurídicas sí es que realmente ha habido muchos ha habido tanto políticos como como periodistas como tuiteros quiero decir ha habido de todo y en las cuales atacaban el estado de derecho haciendo una demagogia absolutamente brutal sobre determinados temas que llegaban desde sacar arrastras a los ocupas del coche que es lo que había que hacer hasta bueno posturas llevadas al lado contrario de la izquierda diciendo que si construían bibliotecas o hacían poco menos que que cienes de verano pues que ya no era un delito ¿no? cuando a mí que me expliquen por qué por qué la ocupación ilegal se sigue produciendo igual entonces claro por ambos lados es una demagogia tan grande que si bueno me llevaba a defender el estado de derecho ¿no? y luego también he comentado varias veces y me daba a veces me daba miedo ¿no? porque los periodistas yo creo que muchas veces no son conscientes de lo importantes que son en un estado democrático y de la responsabilidad que tienen ¿no? y con respecto por ejemplo a la noticia del Ocupa que también se hizo bastante viral de este señor que había recuperado su casa tras sentar que se habían ido los Ocupas de vacaciones a Mallorca Canastos esto se trató en un programa de máxima audiencia en Antena 3 por la mañana se trató en un programa de máxima audiencia en Telecinco salió en ABC salió en La Vanguardia es decir salió en periódicos y medios de comunicación muy serios era todo mentira era todo mentira y lo trataban con la mayor naturalidad este señor decía que había hecho un contrato verbal y lo seguían tratando los medios de comunicación como un Ocupa este señor decía que había puesto un procedimiento judicial y se veía que lo había perdido y bueno lo seguían tratando como un Ocupa que oye tenía un morro espantoso porque llevaba ahí cinco años pero no era un Ocupa este señor al final confiesa que pierde el primer pleito y que no tiene más ganas de gastarse el dinero y bueno pues no hace nada y se queda ahí dentro muy mal por parte de ellos pero bueno también una actividad muy grande pero bueno el caso a lo que voy al final toda España estaba convencida de que ese señor era un Ocupa y ese señor no era un Ocupa y desde el primer día me dio la gana de decirlo y me dio la gana de explicarlo porque me da bastante rabia cuando a la gente se le da una idea equivocada de lo que es y se la confunden como dice Mar no quiero decir nada en contra de los periodistas que va son importantísimos pero si tienen una responsabilidad que en esta ocasión pues no supieron no supieron medir y creo que es muy importante tienes toda la razón del mundo está bien que empecemos a corregir porque también es una forma de que aprendan sin más y ya para cerrar el programa me gustaría hablar de Esencia de Mujer que es una película que me marcó en la infancia mucho por el desarrollo de la misma que es espectacular pero sobre todo toda buena película termina o primero va acompañada de una buena banda sonora disfrutarla y segundo va acompañado con un cierre espectacular el cierre igual no es jurídico pero se puede aplicar al mundo jurídico a los abogados es un discurso sobre la integridad que os acompañaremos en la descripción del podcast para que lo podáis ver completo aunque os recomiendo que veáis toda la película viene a decir en el discurso final que en nuestra vida hay muchos caminos que el camino más complejo posiblemente es el que nos obliga a cumplir con nuestros deberes morales con nuestras obligaciones eso posiblemente no nos dé dinero posiblemente nos haga daño nos quites la salud pero nos hará crecer como personas nos hará sentir que lo que hacemos tiene un significado nos hará un poquito más grandes aunque más pobres pero ese camino es el que los abogados no debemos de perder aunque tengamos muchas tentaciones en nuestra vida muchas gracias y buenas noches gracias 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 Gracias.